Luis Tosar y Gael García Bernal protagonizan el último film de Iziar Boyaín. Con motivo del preestreno de la película También la lluvia, fueron muchas las sonrisas que se desplegaron tras vaticinar el inminente éxito de la película. Gael García Bernal no escatimó en halagos hacia su compañero. Es un tipazo, la verdad yo no había trabajado con él, lo había conocido en las puras pachangas, en las puras huergas, y desde ahí supe que tenía futuro. Un actorazo, un pedazo de actor y un genio, un muy buen compañero además. Por su parte Luis Tosar ha afirmado que le ha encantado la experiencia de rodar en Bolivia. Es una maravilla porque cuando vas desplazado a un lugar tan lejano que tiene tanto que contar además, creo que ya casi media película está hecha. El film, que ha sido elegida para representar a España en los Oscars, narra la historia de un productor y su compañero que llegan a Cochabamba en Bolivia para filmar una película de época. La película se estrenará el próximo 7 de enero.